En un reino muy lejano, vive una hermosa princesa llamada Blanca Nieves. Es una alegre joven, bondadosa, optimista y compasiva. Le gusta mucho cantar, y al escucharla, todos los animalitos del bosque siempre se acercan para cantar con ella. Sonreír y cantar. Blanca Nieves vive con su vanidosa y malvada madrastra. El esclavo del espejo sal de la oscuridad. Todos los días le pregunta a su espejo mágico quién es la más bella del reino, hasta que un día la respuesta cambió. Blanca Nieves. Mientras canta junto a los pajaritos cerca del Pozo de los Deseos, un príncipe la escucha y se acerca a cantar con ella. La reina los ve desde la ventana con gran envidia, por lo que decide ordenar a un cazador que se deshaga de Blanca Nieves y le traiga su corazón en un cofre. Aquí dentro. Triste por su difícil tarea, el cazador siente compasión y no puede lastimarla. Corra, huya, escóndase. Blanca Nieves, con gran valentía, huye hacia el bosque donde la noche y la oscuridad hacen que los árboles parezcan terribles monstruos. Los animalitos del bosque la guían hasta una hermosa y pequeña cabaña. Golpea la puerta, pero nadie responde y se anima a entrar. ¡Hola! Había un gran desorden. Como tiene un corazón muy bondadoso, decide ordenar la casa y darles una sorpresa a los pequeños habitantes del lugar para cuando llegaran. Blanca Nieves está tan, pero tan cansada que se acuesta y se duerme. Los dueños de la casa son los siete enanos del bosque que vuelven del trabajo marchando y cantando con alegría. Al llegar, se sorprenden al encontrar a una bella joven durmiendo en sus camitas. Cuando Blanca Nieves despierta... No me digan sus nombres, los adivinaré. ¡Tú eres Doc! Doc, gruñón, estornudo, dormilón, tímido, tontín y feliz. ¡Qué alegría! Lejos de allí, la reina elabora una poción mágica para cambiar su apariencia y engañarla. Después, prepara... La manzana envenenada. Mientras tanto, Blanca Nieves y los siete enanos ríen, cantan y bailan como grandes amigos. Al día siguiente, los enanos deben regresar a trabajar. La reina se entera de que Blanca Nieves está sola y se dirige allí haciéndose pasar por una humilde mendiga. Como Blanca Nieves es muy bondadosa, la ayuda y en agradecimiento, aquella anciana le da una manzana envenenada. Blanca Nieves le da un mordisco y... ¡Cae profundamente dormida! Los animalitos del bosque corren a buscar a los enanos y juntos regresan a toda velocidad. La reina huye, pero logran perseguirla bajo la lluvia hasta la cima de una montaña donde cae un rayo. La malvada resbala y nunca más se supo de ella. Todos creen que Blanca Nieves ya no despertará. Con tristeza, la ubican en una caja de cristal y oro. Entonces, aparece el príncipe, quien muy triste, se despide de Blanca Nieves con un beso. Un beso que la despierta de aquel sueño eterno. Todos felices festejan. Fuera de peligro, Blanca Nieves regresa con el príncipe al castillo convertido en un hogar donde reina la bondad, la alegría y la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.